Gracias Andrea, pues continuamos con más de Pronóstico del Tiempo. Nuestra temperatura máxima que llegaremos a alcanzar aquí en la Ciudad de Mexicali serán de los 28 grados centígrados. Ya por la noche se espera una temperatura de los 8 grados. Tendremos una humedad relativa de los 35% y una presión de los 1023 miliwatts. Para día martes, miércoles y jueves tenemos unas temperaturas que oscilarán de los 23 grados centígrados como máxima, ya como mínima entre los 8 y los 11. Para día viernes se siguen pronosticando lluvias, así que esté muy alerta. Máxima de 22 y una mínima de 9. Ya para el día sábado una máxima de 23 y la mínima que se espera de 9 grados. Para el resto del estado de Baja California, para la ciudad de Ensenada, para el lado de la costa se espera una máxima de 21 y una mínima de 7. Para playas de Rosarito, máxima de 21 y ya por la noche fresquecito ya de 12 como mínima. Para la ciudad de Tijuana, máxima de 21 y una mínima de 9. La ciudad de Tecate se espera una máxima de 19 y una mínima de 3. Muy bajas las temperaturas, así que hay que estar muy al pendiente y abrigarse muy bien. Para el poblado de La Rumorosa, se espera máxima de 17 y una mínima de 2. Así que si va por allá, tenga mucho cuidado. Ya para San Felipe, se espera una máxima de 22 y una mínima de 11. Así que hay que abrigarse muy bien y tomar sus debidas precauciones. Esto es todo por el momento. Regresamos contigo, Andrea.